Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión este vídeo en el cual vamos a reproducir a continuación el primer tráiler, el primer teaser tráiler oficial de la nueva película Transformers Rise of the Beast que como sabemos se estrenará al año siguiente, o sea 2023 y bueno, de hecho tengo intenciones de ver esta película en el cine pero si no es posible también podría verla a través de streaming o tal vez comprarla en Blu-ray o DVD, si es posible pero de todos modos de hecho yo tengo pensado viajar el próximo año a Europa pero si no la puedo ver en Blu-ray o sea si no la puedo ver en el cine podría o comprarla en streaming o comprarla en Blu-ray o DVD o verla a través de streaming pero ahí veo las posibilidades, bueno falta mucho todavía para el año siguiente, o sea falta todavía para que comience el año 2023, ya falta poco pero falta todavía para su estreno oficial y bueno, pero ahora sin más que decir vamos a reproducir el tráiler de Transformers Rise of the Beast I'm not the one to fear Prime, there is a darkness coming Yeah It was all a dream Pull over, I'm not driving And you don't know Like it's only Oh Right ¡Gracias! 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 ¡Gracias!